¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Final Fantasy con Dead by Daylight en el canal Estoy viendo chicos que realmente está pegando súper fuerte en el canal esto de que traigan el nuevo DLC Bueno, que traigan básicamente la franquicia de Final Fantasy dentro del mundo de Dead by Daylight Que serían nuestros dos mundos favoritos pues unidos Y la cuestión es que me habéis enviado un vídeo que es el tráiler de Sprint Up en Dead by Daylight El chico le ha puesto el título de Sprint Up en Dead by Daylight Pero básicamente es un fan el que ha creado esto que yo creo que va a estar súper chulo Dura 38 segundos, me la habéis enviado y como siempre os voy a dejar abajo en la descripción El primer link muy importante, el de básicamente para que firméis la petición para ver si consigue hacerse lo más enorme posible Que le llegue a Scott y que le llegue a los de Behavior y que básicamente al final terminen colaborando Y teniendo por favor la franquicia de Final Fantasy dentro de Dead by Daylight Y también el enlace para que veáis al vídeo del creador de este tráiler Y que básicamente le deis el apoyo porque creo que se la ha currado Como os digo tiene ahora mismo este vídeo 200.000 vistas y tiene un montón de likes A la gente le ha gustado por lo que tiene que ser bueno sí o sí Y como os digo chicos empieza con esta imagen ¿vale? O sea tiene una pinta pero muy muy pero muy tremenda Y como os digo chicos muchas gracias por todo el apoyo que dejáis de verdad Y si este vídeo también dejáis un buen like, lo compartís para ver si se consigue hacer una bola enorme Para ver si le cae sobre Scott y dices mira Scott queremos que hables con Dead by Daylight y que metas Sprint Up y que metas todos los animatrónicos que quieras Dentro del juego a ver si es posible que por una vez hagan casa la comunidad ¿vale? Así que dicho esto vamos a ver el tráiler dura muy poco Pero vamos a ver que detalles nos deja ¿no? Digamos que este es el tráiler del killer O como sería Sprint Up dentro de... Miren está en la pizzería ¿eh? Es Jake Park ¡Oh! ¡Es Sprint Up chicos! Sí señor Sí señor baby Ojo cuidado ¿eh? Buah se lo va a comer algo así ¿Os imagináis? Espérate que hablo No, 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 no No, 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 no ¡Wow tío! ¡Dios! ¡Qué hype! Es que además creo, creo y estoy completamente seguro de que el sonido que tiene Dead by Daylight es de los más como... O sea te hypeas como... Venga, venga, ya está, ya está O sea no queremos nada más Solo queremos ver al señor Sprint Up Eh... Dios, épico ¿eh? O sea realmente Épico Y fíjate que lo estaba diciendo Digo, te imaginas que se lo come Pues tiene pinta ¿no? O sea bueno, lo ha cogido Y se ha quedado como haciéndole un mento mori ¿no? Dios, qué guapo tío Realmente muy pero que muy guapo el tráiler Os digo que me lo he recomendado Y la verdad es que no, no... No me ha dejado con... Con más sabor de boca ¿eh? Bueno, nuevo killer de Attraction Que vendría a ser Sprint Up Y el nuevo mapa... Fastverse Fright O sea lo que viene a ser la pizzería de Fantasy Frights Brutal Realmente brutal Y me ha gustado un montón Chicos ya los voy a dejar Con una partida de Dead by Daylight Que espero que os guste un montón De los directos de Twitch Que ya sabéis que me podéis seguir En mi página de Twitch Que hago directos todos los días Que desde aquí os mando Un besazo y un abrazo enorme Y que nos estamos viendo Por internet amigos Así que disfrutar de todo Que paséis por... Por la firma Por el canal de este chico Y en fin gente Muchas gracias por el apoyo siempre Y os dejo con un partido Hasta ahora chicos Adiós Escuchame gente Muchas gracias Fabricio Tío de verdad por el apoyo Por comprar esos 20 cofrazos Tío de verdad Te como los cojones bro Te como los putos cojones Esta tapa es que es una mierda eh Y a que se vea La voy a poner Muchísimas gracias tío de verdad Muchísimas gracias Thank you eh Pero a tope eh Muchísimas gracias tío de verdad Por el apoyo Se te valora muchísimo tío Eso es enormes gente Eso es enormes Que el VES no puede tener partner Nos la suda Le metemos ahí unas buenas Unos buenos cofres Y a tomar por el culo Me cago en todo tío Buena carta eh Te he tocado Me cago en todo tío Chukuflice Joder Es que ¿Tú te crees si se puede jugar? Con gente gritándote Gente diciendo Haciendo cosas malas Chukuflice Aquí detrás eh Tienen trampas Me estoy tratando mucho Poner trampas Me voy a tener que romper esto Antes de ir a A esto No sé No tengo que haber puesto eso ahí Pero bueno Ah claro 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 Es que El tema está en que ahora Obviamente Eh Tenéis las cartas También de De esto De De killer Claro Claro Creo que Tengo que empezar A perseguir ya eh Lo horror es que No voy a saltar Ningún Ningún esto por ahí eh Creo que tengo que aprovechar El máximo de intervención Corrupta que se acaba ya Esto está muy trampeado Me llevo una trampa Vale 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 No sé si he trampeado bien Del todo Sinceramente Creo que sí Ahí está Ahí vas Tengo que empezar A dar los caña eh Muchas gracias tío A Fabricio A Chucuflays A todos Compráis cofres tío Thank you El Chucuflays Ha comprado 20 cofres Tomad por el culo Muchísimas gracias tío Alex Por comprar Esos 20 cofres tío Muchas gracias Por el apoyo Joder Tomad por el culo tío Tomad por el culo gente Aquí hemos venido a jugar eh Y el Chucuflays Ha venido a jugar eh Muchísimas gracias De verdad tío Muchas gracias El hit es más falso que Que una mierda gente Pero worth it Muchas gracias tío De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Gracias por joderme la vida También un poco Pero bueno Tengo que poner el apoyo Supongo Si si El pique está amarillo Va medio chungo esto Muchas gracias De verdad O sea Brutal tío Sois brutales gente Enormes Tengo que dañar 5 generadores Todo esto eh Uy uy Se la he visto Que no puede ir por ahí eh Está buscando a ver Donde está la trampa Para chafarla Te la comas bro Vale Purpo Vamos para allá Mientras estoy corrupta Está bien tío No creo que sea mala tío Tío Tienes que ser más rápido Chucuflaix Joder Tienes que ser más rápido bro La tiras tío La tienes que tirar antes Déjala y te la dejas precargada tío Te está jodiendo la asistencia eh bro No acaba de caer la carta tío Sal aquí va Yes baby Yes Oh 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 Bueno 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 Y chico de América Por supuesto Vamos gente Let's go Escúchame que si no tiene No tiene algo que levantarse Este GG eh Oh el trampero es delicioso Gente El trampero es delicioso Gente El Ryan X3 quiere que sueltes al superviviente Lo he soltado eh He cumplido eh He cumplido eh He cumplido eh He cumplido eh bro El trampero tiene eso eh Buena fiesta te monta el trampero En un momento eh Ahora van a estar todos ahí con las cartas de Sueltas al superviviente Sueltas a sueltas Muchas gracias a todos los que habéis comprado Gracias Gracias tío Si este va a tener 15% que estoy jodido eh Mira 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 los gusanos Gente por el suelo eh En plan Dios mío Dios mío Quiero salir de aquí ¿Estamos de partida con cartas? ¿Con quién creería que juegue? Lo he visto en muy poco tiempo Ahora lo veo Está por aquí detrás ¿No? El otro Juego para el suelo GG Ningún inquebrantable GG Demogorgon Lo típico Un clásico el demogorgon eh Ojo al trampero eh Lo que dice que es una mierda En el fondo es complicado jugar con él Porque Tienes que perder mucho tiempo trampeando Pero La puedes llegar al día Esto si que me lo esperaba Esto si que me lo esperaba eh Bueno 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 Ahora que hago Que hago Es que Yo no entiendo O sea Tendría que poner como menos lag Para que directamente La pudieses tirar En el momento en el que estoy Persiguiendo la tope ¿Sabes? Porque ahora que hago Contamos que la carta La hemos hecho Si si Había Yo igualmente quería dejarlo vivir eh Una parte de mi lo quería dejar vivir F A ver os digo una cosa Estaba pensando en dejarlo escapar Pero no pensaba en la tonelada Que iba a tener ahí tío Es que Si me pasa de todo Me pasa de todo tío Yo no te ohno No te ahogé No te